Y ahora mismo, en el día 11 de enero del 2023, estuvieron realizando la Asamblea Provincial del Año. Ha pasado casi un año sobre este evento, he transcurrido este evento, y bueno, quisiera conversar ahora mismo con Juan Ramírez, quien se acerca a nuestro set de Frecuencia 12. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Una vez más conversando con nosotros. Buenas tardes, sí. Muchas gracias. Bueno, decía que ha pasado un año ya sobre la realización, desde la realización de esta Asamblea en la provincia. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo se ha proyectado la UNIAC en la provincia de Granma durante todo este tiempo que va a cumplirse un año ya de la realización de esta Asamblea? Bueno, sí, mira, esta Asamblea, una de las cosas importantes que tuvo la Asamblea del pasado 11 de enero, es que nos pasamos todo el periodo de la COVID con un aparente silencio, porque por las redes se estuvo trabajando y se hicieron muchísimas cosas. Lo otro es que ahí la membresía pudo entonces llevar todas sus inquietudes, se hablaron de muchas cosas importantes, y fue una Asamblea muy buena. Fue una Asamblea muy buena porque, te digo que las personas, los artistas, se centraron, se centraron en las esencias de las cosas que teníamos nosotros que ver y de las cosas que teníamos que hablar. No teníamos un... Sí, por eso le propongo ahora mismo a propósito del tema, entonces ver el trabajo relacionado sobre esta Asamblea, que fue el pasado 2023. Vamos a ver. La Asamblea de la Vanguardia Artística Literaria Granmense analizó tópicos referidos a la programación cultural, pago a creadores, consolidación de autóctonos valores culturales y desarrollo del talento local, así como métodos y vías para llevar al pueblo lo mejor del arte. Otros asuntos debatidos en la cita estuvieron referidos a la mejor manera de articular los espacios públicos, en favor de la creación, desarrollo de las producciones literarias, la defensa de los más auténticos géneros musicales y la enseñanza de las artes en el territorio. Llegamos a la comunidad de Nidia Jiva. Y se me acercó Nidia Jiva y me dijo, ustedes representan a la Revolución. Yo me sentí muy agarrado por eso. Y si bien me siento. Ustedes representan a la Revolución porque ustedes son capaces de venir a estos lugares tan apartados y tan de difícil acceso. Y existe la vejilla de los teatregos porque existe una revolución. Yo les pido que protejamos el pensamiento de este barrio. El lanzón, nuestro baile nacional, no lo podemos desarrollar en la unidad porque no tenemos el tipo de aula. No tenemos ningún equipo que pueda reproducir esa música. Y somos de la unidad. Hemos buscado alternativas y vamos a la comunidad. Por ejemplo, en el Museo Manuel Sereno, Manuel Unión Sereno, tenemos un espacio que lo hemos conseguido para no dejar que se caiga el lanzón. El presidente nacional de la organización refirió que los creadores tienen que trabajar desde el consenso. La unidad tiene el encargo de trabajar con todos los artistas de cualquier institución de la cultura. Por lo tanto, ese yo creo, para no ser de los frustrados nunca, que no es el camino. El camino es el que se ha hecho aquí y el que se ha venido haciendo en la reunión de secciones. El periodo es una organización que tiene que trabajar desde el consenso. Y a mí me llama la atención que se reiteren de reunión en reunión algunos temas de funcionamiento que yo creo que pueda resolver el comité provincial. Antes de concluir la cita, se entregó el carné a nuevos militantes de la organización al tiempo que se reconocían los más destacados del periodo evaluado. En las palabras centrales del encuentro, Yanay Cicapó-Nápoles, primera secretaria del partido en Granma, reconoció el duro bregar de la intelectualidad granmense frente a los tiempos pandémicos y su compromiso con la cultura nacional. Jacqueline Pérez y Elena Lienz, sistema informativo de la televisión cubana. Desde la realización de esta asamblea, Juan, ¿cuánto se ha hecho entonces en la UNIAC en Granma desde esta fecha? Bueno, mira, una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue tomar todos los acuerdos de la asamblea, los planteamientos, los relacionamos y hemos ido limpiando todas aquellas cosas que sucedieron. Por ejemplo, ahí podemos ver a Pocho reclamando del baile del danzón, etcétera, que nos pareció una cosa muy importante y sigue siendo importante. Igual que José Alberto, que habló de los espacios para la música, etcétera. Estas fueron dos de las cosas que ya se han venido resolviendo. Tenemos ya el equipo para dos meses más tarde. Él sí es un equipo que no es el gran equipo de audio, pero sí para que los danzoneros y los amantes de la música puedan estar allí y disfrutar. Y tener su espacio. Y tener su espacio también. Y es el que nos sirve también para ambientar en todas las acciones que se hacen allí. Hay cosas, ¿no?, de las que se estuvieron hablando en esta asamblea y es que nosotros logramos que más miembros de la UNIAC se incorporaran a la enseñanza artística. Esto a mí me parece que ha sido algo muy importante, no solo a enseñanza artística como la academia como tal, sino también a la escuela de instructores de arte. Y sobre todas las cosas, hay algo que a mí me parece muy importante que ha logrado la UNIAC es el vínculo con los estudiantes de la escuela de arte, traerlos hasta la UNIAC. Incluso se han hecho ya tres conciertos. Tres conciertos en los que la sala José Joaquín Palma ha prestado su lugar. ¿Y con quién? Con los estudiantes de la escuela de arte y miembros de la UNIAC que lo han ido asesorando. Esto va dando aquí una panorámica de cómo los vínculos se van estrechando. Creo que en este periodo de tiempo, una de las cosas importantes es el vínculo que se ha establecido entre la UNIAC y el sectorial de cultura con sus instituciones. O sea, nosotros tenemos cinco filiales. Bien, esas cinco filiales han estado trabajando conjuntamente con sus centros homólogos. Centros de la música, artes escénicas, plástica, literatura y el centro de cine. O sea que esto ha hecho una cohesión mayor dentro de los artistas de la UNIAC con estas personas. Y creo que uno de los logros es que, lo digo, la única provincia que tiene un programa en la televisión fijo, semanal, y un programa fijo, semanal en la radio, es la nuestra. Esto es un espacio que hemos organizado en Colombia, donde se promueve, se hacen debates, críticas, y va creciendo la audiencia. Y todas estas acciones, Juan, como bien usted decía, dan muestra de cuánto se ha concretado durante todo este año. Efectivamente. Tenemos la misma galería, la galería de arte. Nunca antes se había tenido una sistematicidad de exposiciones con calidad, porque no es exponer por exponer, hay exposiciones con calidad, donde le hemos abierto el espacio a artistas de otras provincias. Allí en el puesto, artistas de Guantánamo, artistas de Santiago, artistas de las Tunas, de Camagüey, que han sido invitados por la filial de Artes Plásticas. Y en todo este periodo, todo este tiempo, la filial ha estado activa. Del mismo modo, ha estado la filial de Música. Y ya te digo que, a veces, a veces, yo creo que una de las cosas que nosotros adolecemos un poco es de la bulla. Porque, sí, yo se recuerdo que siempre mi abuela me decía, cuando llegué en el campo, cuando llegué allá en Puerto Padre, que la gallina cacareaba cuando ponía un huevo, para que supieran que había puesto un huevo y donde estaba y que no se lo fueran a pisotear. Y nosotros, a veces, no gacareamos lo que tenemos que hacer. Y entonces, no se ve el trabajo, que ha sido un trabajo bastante intenso, bastante difícil, porque una de las cosas más relevantes es que no nos han subido el presupuesto. Y se han seguido haciendo las cosas. Con el mismo presupuesto que había hace cinco años, con eso se ha estado trabajando. Y los miembros han dado el frente y se ha estado creando. Porque yo le decía esta mañana a una persona muy cercana a nosotros, yo le decía, mira, crear, crear, hacer, sin dinero o con poco dinero es muy difícil. Criticar es fácil. Para criticar no hay que pagarte, no hay eso. Es fácil, pero cuando tú, de la crítica, tú te sitúes al lado del que tiene que hacerlo, entonces tú vas a entender cómo son las cosas. Por eso yo alabo a los miembros de la UNED que han estado allí, porque una inmensa mayoría tenemos personas enfermas, que ya muchas personas viejas. Este crecimiento, afortunadamente, se enriqueció con gente joven, con sangre joven. Pero, es lo que yo les digo, tenemos que darle espacio a los jóvenes. Yo mismo ya tengo una edad que no debía estar al frente de la UNED, debe ser alguien con otro pensamiento, más joven y con más energía para trabajar. Sin embargo, son artistas consagrados que una vez que se convocan, siempre están presentes en cada uno de las actividades, de las reuniones que realizan también desde la UNED en la provincia. La inmensa mayoría, la inmensa mayoría. Ya estamos, mira, preparándonos, porque como conoces, ya próximamente tenemos ahí, tuntuntuntun, tocando la puerta, el décimo congreso. Así mismo es, en el mes de abril ya van a estar entonces realizando este congreso y también veíamos hace algún tiempo la creación, la conformación de esta comisión organizadora. Así que le propongo ver este trabajo que parece. Vamos a recordarlo, sí. La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba vive el proceso previo al décimo congreso de la organización. Por tal motivo, se realizan en la zona oriental del archipiélago las asambleas constitutivas de las comisiones organizadoras. En la provincia de Granma, junto al equipo ejecutivo, la nómina está conformada por Omar Parada Soto, Raimundo Fundicelli, César Odio, Juan Cedeño Oro, Raibel Freeman, Juan Luis Maceo, Alexei Mendoza, David Tamayo, Jean Almaguer, Amaril Isterga, Juan Alberto Ante, Manuel Oliveira y Ruth Elizabeth Ramírez. Me parece que el mayor reto que tenemos planteado ahora esta comisión organizadora es sencillamente poder llamar a todos los miembros de la Unión a que aporten las ideas que deben aportar para así nosotros poder enrumbar cuáles son los temas que vamos a llevar al congreso, pero principalmente debatirlos aquí entre nosotros. Tras la selección, el debate estuvo centrado en temáticas medulares para el funcionamiento de la UNED, así como la inserción de su membresía en proyectos comunitarios y el devenir social de cada localidad. Los aquí presentes expusieron criterios relacionados con la política editorial de los medios de difusión masiva, defensa de la identidad nacional, símbolos patrios y consolidación de nuestros más genuinos valores culturales. Este es un momento donde nos exige el artista mucho más apegado a la comunidad para aprovechar esa tremenda fuerza que tiene la cultura cubana desde la comunidad y que a veces solo se ve como el reconocimiento del gran artista que vive en el espacio y no se aprovecha esa posibilidad del movimiento artístico que tenemos en los lugares. La UNED tiene, solo la UNED tiene más de 400 proyectos en la comunidad. Bueno, es un momento también para hablar de eso. Yo creo que es un momento para revisar también y hacer propuestas sobre temas que se han ido evaluando por otras instancias de la sociedad y que los artistas siempre dan su visión desde el compromiso, pero también de la visión crítica. Esto es una reunión que ha sido fundamental. En primer lugar, porque quedan constituidas la comisión organizadora del propio Congreso, del décimo Congreso de la UNED, donde me parece a mí que son muchas las temáticas a tratar y donde específicamente la música tiene mucho que aportar a la formación de juventudes y a la labor que desde la cultura cubana hay que hacer principalmente hoy con nuestros jóvenes. Hace una oportunidad de una vez más desde la UNED a demostrar que sí, que tenemos intereses en común, que queremos salvar lo que es Cuba, que es lo que nosotros necesitamos salvar y que la voluntad de los artistas está siempre dispuesta para hacerlo, desde las trincheras que nosotros defendemos y desde las artes, que es lo que sabemos hoy. La constitución de comisiones organizadoras del décimo Congreso de la UNED concluirá en el Oriente Cubano el próximo jueves 7 de septiembre, cuando los artistas tuneros elijan a quienes coordinarán las actividades que antecedan a la más nacita de la vanguardia artística cubana. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense. Una vez conformada esta comisión organizadora, Juan, ¿cómo ha sido entonces la preparación para este décimo Congreso? Bueno, pues bien, la comisión organizadora conjuntamente con el presidente de las filiales ya vienen trabajando en los informes, en las acciones que van a desarrollar y puedo adelantarte a ti y a todo el público, el próximo día 23 de enero, ya en el horario de la mañana, tendremos la asamblea de la filial de Cine, Radio y Televisión, con Alcine García al frente. En el horario de la tarde, será la reunión de la filial de Literatura, con Omar Parada al frente. El día 25, dejamos un día por el medio, y el 25 entonces tenemos Música y Artes Plásticas, así mismo, uno por la mañana y el otro por la tarde. Y el día 27, Artes Escénicas, que es la filial más numerosa, le vamos a dedicar eso. Y luego, el día 3 de febrero, entonces nos mudamos a Manzanillo, donde va a ser la reunión del Comité Municipal de Manzanillo, con todos los artistas de la costa. Y ya a esperar entonces el 17 de abril, que es la asamblea congresos de nosotros, donde debemos elegir la nueva presidencia, y donde debe quedar conformado el nuevo Ejecutivo de la Unión. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Sin duda, en otros espacios de nuestro programa vamos a tener más detalles acerca de cada una de estas reuniones, de estos eventos que realizan en la Unión, para las puertas de este décimo congreso de la organización. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, y enseguida estamos en vuelta con los detalles de nuestra cartelera.